En una semana nos convocamos acá, lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no prueban el Plan Control Territorial. Dos años han pasado desde la toma militar del presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, hecho que se consideró un golpe a la democracia. Organizaciones de la sociedad civil que antes han convocado multitudinarias marchas como la del 15 de septiembre, organizaron esta mañana una protesta pacífica frente a la Asamblea para expresarse contra el autoritarismo y los retrocesos democráticos. Y como ya es costumbre, una barricada fue colocada por la Policía Nacional Civil. Los manifestantes aprovecharon la estructura para colocar mensajes de repudio a las acciones de Nayib Bukele y sus aliados. Entre los reclamos destacaban la implementación del bitcóin, la falta de independencia en los poderes del Estado y el hermetismo sobre las fosas clandestinas encontradas en el municipio de Nuevo Cuscatlán, sobre las cuales el oficialismo mantiene silencio. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com. Que derramó sangre en el periodo de la guerra.